¡Suscríbete al canal! ¡Marginado en una condición que nadie halaga! Alma de acero, corazón cancino, ojos de llanto que nadie consuela La montaña sabe cuál es tu destino, aunque tu subconsciente se revela ¡Es la montaña tu vergel divino! La moneda que cursa en el mercado ¿Es moneda que muestra la riqueza? ¿En México no existe la pobreza? ¿El peso jamás se ha devaluado? ¿De qué metal será? Es ignorado pagar con una de ellas ¡Qué tristeza! Es moneda que a nadie le interesa Ni al limosnero más necesitado Ridículo resulta su presencia ¡Vergonzoso que circula en el mercado! ¡Qué coraje! ¡Qué rabia! ¡Qué incoherencia! ¡México con la plaza afortunado! ¡Pero acuña monedas sin presencia! ¡Qué onda güey! ¡Qué onda güey! ¡Qué onda güey! ¡Qué onda güey! Es la frase muy usada Forma de saludarse entre los cuates En el juego, en el trabajo, en el debate Solo hay güeyes reunidos en manada Con tesoro la monimia era buscada En santoral de héroes y combates En beatos inmortales y debates Hasta que finalmente fue encontrada Hoy en día, los chicos cuando crecen Su nombre verdadero lo invalidan Y toman otro, tal vez el que merecen De amnesia al parecer padecen Que su nombre de pila pronto olvidan Total, que como güeyes envejecen Gracias a todos los que nos quedan 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 Gracias.